Realmente, Javier, pongámonos serios, México no está para campeón del mundo. ¿Pero por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser Leicester de la Premier League? En el beneficio, tu opinión no va a cambiar. Lo que desees, David, lo que quieras, lo que opines, lo que critiques, lo que te guste o no te guste, lo que quisieras que se quitara, lo que quisieras que se mantuviera, todo lo que quisieras que se hiciera, todo lo que quisieras que se hiciera, no está. ¿Por qué qué hay? Esto, eso es lo que hablo, hay esto. O sea, vamos a ir a la Copa del Mundo así como estamos. Vamos a sacarle el mayor provecho posible a pesar de todo eso. Estamos tratando exactamente, nosotros, fíjate, con todo eso, con todo eso que hace falta que tú dices, con todo eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio ni menos meritorio que una... No, no, sería una hazaña. Es que fíjate, es que es exactamente... Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale. O sea, ¿por qué, por qué no? O sea, es lo que yo me refiero y es muy amplio y es muy simple. Y es cada quien, y yo lo respeto, y es, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? Por Dios, Javier, está en Alemania en primero de grupo. Alemania tiene el grupo, el grupo lo tiene asegurado. Así no tenemos la plataforma como Alemania, Inglaterra, ni España. No tenemos la federación como España. Ya lo sabemos. O sea, David, ya lo sabemos. ¿Queremos cambiarlo? Claro que sí. ¿Esta generación es mejor que otras? No, igual. Todas, todas en su momento tienen sus pros, tienen sus contras, tienen sus puntos a mejorar y tienen sus virtudes, pero caras, y buenísimas. Pero esta generación tiene más presencia en Europa, en las mejores ligas, en ligas más desarrolladas del mundo. Y exactamente, y es algo como, fíjate, que me voy a contradecir la gente a decir, pero es lo bonito que es, claro, pero eso tampoco te da el hecho de que te vaya a ir bien.